desde el volcán Irasur, con repetidoras en todo el país, transmite desde San José, capital de Costa Rica, Actual FM, ciento siete punto uno. Comuníquese con nosotros al veintidós veintidós veintitrés veintitrés, o conozca más de nuestra programación en triple W punto Radio Actual FM punto com. Actual FM, cubriendo todo el país, y más allá. Buenas tardes, amigos oyentes, ya se inicia paranduleando con el gordo, diversión que te hará reír y cambiar las tardes, escucha la parodia de Campeche, tendremos invitados, y participación de nuestros oyentes, paranduleando con el gordo, se inicia ya. Paranduleando con el gordo. ciento siete punto uno. Muy, pero muy buenas tardes tengan todos ustedes, de verdad que estamos muy contentos por estar en su casita, en su carrito, en donde usted se encuentra, escuchando este programa, que día a día va trayendo más diversión, más alegría, y hoy tenemos dos grandes invitados, dos extraordinarias voces que han estado durante muchísimos años, haciéndolo bailar a usted, mi amigo, en tantos lugares, ¿verdad? Allá, ¿dónde era? El, ¿cómo se llamaba? El salón que acaban de cerrar. El Togán. El Togón. Claro. Ah, el Togán, sí, cierto, donde bailé más de diez años, ahí yo, ahí sí bailé yo, ahí sí bailé, ah, mira. Por supuesto. Bienvenido. Don José, y moviendo los hombros, como siempre, eh, mi estimado, que siempre se le recuerda, mi estimado, muy buenas tardes, eh, don José, un placer inmenso, muchísimas gracias por invitarnos a ser parte de tu programa, eh, saludar a toda la gente que nos está escuchando, eh, decirles que primero que todo, agradecerle al señor nuestro Dios, esa oportunidad tan linda que nos da de poderles regalar nuestra música, este, nuestro talento, que gracias a él, pues, hoy lo tenemos, y que día a día, pues, lo estamos aprovechando cada vez más, haciendo cosas buenas para el público. Así es, y de verdad que estamos muy contentos de tenerlos por acá, porque ustedes dos son muchachos, pues, muy jóvenes, eh, bueno, Phil tiene muchos años de cantar, Xavier tiene ya ocho, ¿no? Once años. Once años ya. Así es que vos empezaste con tu papá, ¿verdad? Sí, cierto, vos estuviste haciendo varios años. Cinco años. Cinco años con tu papá. Sí, cierto, eso se me, se me escapaba de la, de la mente. Así es. Este temita que está sonando, ¿cómo se llama? Esta canción se llama, eh, amándonos, es un, es un tema que, que, eh, me di la oportunidad hace más o menos como unos tres años de, de empezarlo a trabajar. Y bueno, este, estoy contentísimo porque yo creo que es una oportunidad de las cuales llegan, eh, tal vez en, en su momento, como Dios así lo pone, este, yo creo que yo durante todos estos años he andado en diferentes grupos, en diferentes orquestas, pero, eh, eh, nunca había, eh, había tenido la oportunidad de, 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 de sentarme y escribir una canción y a pesar de, 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 de que, desde muy niño, pues siempre me gustó, eh, la música, hablando no solamente lo que es letra, sino música en sí, poder crear música, siempre me gustó, pero yo creo que el, el, el tiempo se, se me dio hasta ahora, hace más o menos como unos tres años que, que vengo trabajando, ya tengo cinco canciones originales, que las he trabajado también letra y música, entonces, eh, yo creo que ese momento que llegó, quise llegar a aprovechar y, y, y dije, bueno, ahora, 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 ahora es el momento, entonces, eh, empecé a trabajar con esta canción que se llama Amándonos, eh, por ahí tengo una canción que le había hecho a mi hija que hoy no se encuentra conmigo, que está en los brazos del señor, y entonces, en ese momento, me pensé en hacerle una canción a mi hija, eh, que se llama Hoy Quiero, ayer estuvimos en el programa de, de, de René Barbosa, de Sin Complejos, y ahí estuvimos presentando estas canciones, que hemos querido, eh, incluirlas dentro de este nuevo disco que estamos trabajando ahorita, y como te digo, este es, este es un tema que, 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 eh, Amándonos, y, y este que se llama Hoy Quiero, que está sonando ahorita, este, ese es un tema original también de, de, de este servidor. Y toda esa música ya está sonando en todas las estaciones del país. Bueno, déjame contarte que nosotros, precisamente, ayer que andábamos en Sin Complejos, este, andábamos presentando estas canciones, realmente estamos empezando a hacer el trabajo, porque, eh, Javier, eh, Cartín, y, 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 en el caso Javier Cartín, este servidor, pues, eh, iniciamos este proyecto, eh, hace más o menos como unos dos meses que tenemos de estar, eh, trabajando, ya como compañeros, eh, como dudo. Pero, este, si tenemos ya dos años más o menos que hace que nosotros iniciamos, eh, ya con esta idea de querer trabajar juntos. Y se nos dio hasta ahora porque se nos llegó hasta ahora el momento. Porque Dios dicta el momento. Es correcto, exactamente. Entonces, déjame decirte que, que todo ha sido muchas bendiciones, muchas bendiciones del Señor, porque tenemos a la gente que nos está llamando para contratarnos, eh, eh, tenemos una agenda muy buena, gracias a Dios, este, y yo creo que eso nos hace sentir como mucho más contentos. Ayer que andábamos trabajando y presentando estas canciones, eh, nosotros, eh, comentábamos, Javier y yo, de que hay algunas canciones que, 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 que tenemos en este disco, y que nos gustaría ya empezar a promocionar. Y uno de los temas que, eh, este, queremos promocionar fuertemente se llama Pégate de mi ritmo, que le voy a dejar a Javier para que él le cuente un poquito más de esa, de, de, de. Pégame tu ritmo. Pégate de mi ritmo, un tema así bien sabroso. Ah, sabrosón. Claro, bien sabroso. Para que lo disfruten cuando está en la pista. Ah, eh, no en todo lado, va en el carro, vayan a hacer una playa, donde quiera que esté, ahí se nos puede poner amigo ahí para que la escuchen ahí, Pégate de mi ritmo. Pégame de mi ritmo, hasta que dan ganas de bailar. Claro. Oígala, oígala, oígala nada más, oígala para que la escuchen nada más. Vamos a ponerla toda completa, pero acuérdese que apenas termine de esto, usted me va a llamar, recuerde que tengo diez, diez, diez certificados para que usted se vaya a Hotel Montecampana, donde vamos a tener el treinta y uno de octubre al señor Rogelio Cisneros, y si Dios quiere. Veintinueve de noviembre. De noviembre voy a tener este par de extraordinarios cantantes para que usted baile y disfrute. Nos vamos con esto, aquí está el señor Alberto, lo lanza, esto así. Faranduliendo, con el gordo. Si tú quieres que te ponga a bailar, te ponga a gozar. Faranduliendo, mi ritmo, que esto ya va a comenzar. Si tú quieres que te haga sentir, y hacerte feliz, pégate de mi ritmo, y empezarás a vivir. Ya se prendió la luna, salieron las estrellas, esta noche es tan bella, va a comenzar lo que está. Espérame en tu casa, voy a tocar la puerta, quiero ver tu sonrisa, quiero llevarte nena. Y tú verlo así. Si tú quieres que te ponga a bailar, te ponga a gozar, pégate de mi ritmo, que esto ya va a comenzar. Si tú quieres que te haga sentir, y hacerte feliz, pégate de mi ritmo, y empezarás a vivir. Música caliente, te llena de alegría, quiero que se arrebate, toda la gente mía. Deja que te contagie este sabroso ritmo, ven a bailar conmigo, hasta que llegue el día, y tú verás. Música caliente, si tú quieres que te ponga a bailar, te ponga a gozar, pégate de mi ritmo, que esto ya va a comenzar. Música caliente, si tú quieres que te haga sentir, y hacerte feliz, pégate de mi ritmo, y empezarás a vivir. Música caliente, la vida se acelera, llega el fin de semana, que te detengas tiempo, para bailar con ganas. Espérame en tu casa, voy a tocar la puerta, quiero ver tu sonrisa, quiero llevarte nena. Música caliente, si tuurers. Y con este ritmo que te traigo yo, yo Así, así, mamacita, así, así, suavecito Quiero olvidar todas las penas Con este ritmo, sí señor, el que suena y pega El que suena pega todo lo que llega Con este ritmo todo se acelera Yo soy Xavier, vamos a bailar Pégate a mi ritmo y ponte a gozar Quiero olvidar todas las penas Con este ritmo, sí señor, el que suena y pega Si no quiere que te ponga a bailar Te ponga a gozar Pégate de mi ritmo, que eso ya va a comenzar Si tú quieres que te haga sentir Y hacerte feliz Pégate de mi ritmo y empezarás a bailar Ayudriando con el juego 107.1 FM